¡Vamos con el quilombo, Catamarca! Tupac A ver cómo canta, loco. ¡A ver, a ver! A ver si me gusta ¡Vamos con el plástico! ¡Vamos! 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 ¡No es todo el aval de la cruz de la tierra! ¡No es todo el aval de la cruz! ¡No es todo el aval de la cruz!